Estos son los nuevos auriculares Sony WH-1000XM2 y tienen un superpoder, son capaces de bloquear el ruido exterior como ningún otro audífono. Lo primero que me encantó de estos audífonos es que son realmente livianos, pesan muy poco, tan solo unos 275 gramos. Eso hace que sean realmente cómodos, me los pongo y después de un rato ya no siento que los tengo puestos. Además, están hechos de un material innovador, super suave, diseñado para generar confort sin producir mucho calor. Algo típico en este tipo de equipos. Para mí, eso es la clave porque me encanta escuchar música en todo momento, pero a veces sufro de calor en las orejas. Un problema que creo que muchos tenemos, ¿no? Pero eso no es lo más impresionante de estos audífonos. Los 1000X tienen una batería de ion de litio que, con una carga completa, Sony dice que se mantienen encendidos por 30 horas en modo wireless. Yo los puse a prueba y me duraron 28 horas y media. Debe ser porque le subí mucho al volumen, pero igual sigue siendo sorprendente. Además, tienen un modo de carga rápida que con solo 10 minutos de carga, mantiene los 1000X encendidos por 70 minutos. Disponer de una batería de esta capacidad es súper cómodo para los días largos de trabajo, de estudio, en los viajes o simplemente para poder utilizar los audífonos por varios días sin tener que preocuparse de volver a cargarlos. Pusimos los audífonos a reproducir música 4 horas diarias para simular un uso promedio. Con una carga completa, los 1000X funcionaron por 6 días. Podemos confirmar con seguridad que la batería de los 1000X es ¡excelente! Los días de quedarte sin carga se han acabado. Pero eso todavía no es lo más importante de estos audífonos. Para nuestra próxima prueba, decidimos ir a las calles, salir y explorar el mundo real. Ok, en este momento tenemos dos micrófonos conectados. Uno que recoge mi voz y el sonido del ambiente y otro que pusimos dentro de los audífonos. Ahora, para sacarle el mayor provecho a los 1000X, tenemos que utilizar la aplicación Headphones Connect. El app te permite controlar el sonido de ambiente, optimizar el noise cancelling, controlar la posición del sonido y mucho más. El optimizador toma en cuenta la presión atmosférica para ajustar precisamente el noise cancelling para ese momento. Probemos el optimizador de noise cancelling. Este modo es perfecto para mejorar tu experiencia dentro de un avión. También, si estás montando bicicleta o haciendo algún tipo de ejercicio y no quieres estar completamente aislado, el app te permite controlar la cantidad de noise cancelling que puedes utilizar. Escuchemos un poco de música. Así se escucha sin noise cancelling. Ahora, cuando lo tenemos a la mitad. Y así se escucha con el full noise cancelling. Resumiendo, uno, son muy livianos. Dos, tienen una batería que puede durar hasta 30 horas wireless. Y tres, el efecto de noise cancelling es brutal. Con los 1000X vas a escuchar solo la música que quieres y no los ruidos que no quieres. Con toda seguridad puedo decirte que los WH-1000X M2 son la mejor opción en noise cancelling y Bluetooth. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!